Hola amigos xdxd esta vez vengo para enseñarles a descargar películas o series a través de Dix Total comencemos. Una vez dentro de la Dix a página en inicio verán que hay varios apartado a la izquierda de la página que pone películas cine y más cliquean en la que prefieran yo para mostrárselo le daré a películas. Una vez dentro del apartado películas les aparecerán un listado de películas puedes o buscar página por página o buscarla en búsqueda es más aconsejable en el caso de buscar un archivo concreto xdxdxdddd. Voy a descargar la película de camino sangriento 5 para mostrarles como se hace. Cuando ya has cliqueado la película aparecerás en una página donde te muestra la imagen de la película que vas a descargar le das a descargar torrent idnd quieres guardar el enlace. Cuando hayas guardado el enlace se descargará y tendrás que a cliquear el archivo para iniciarlo. Cuando lo hayas cliqueado solo tendrás que a aceptar para acá la descarga se inicie y empezará a descargarse. Ahí aparece la descarga iniciada un saludo a todos suscríbanse y comenten cualquier duda comenten un saludo hasta el próximo tutorial xdxd.